El impuesto a la salida de divisas sobre todas las importaciones se trasladará a los consumidores. El SRI anuncia que dará un crédito tributario para el siguiente año fiscal a los importadores de ciertas materias primas. Pero por ningún lado se dice si se devolverá el dinero a los consumidores. Este tema lo analizamos hoy con el ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. A ver, primero una cuestión previa. Para que quede bien claro este asunto, el impuesto es a todas las importaciones, o sea, bienes de consumo, por un lado, y por otro, materias primas y bienes de capital que se utilizan para producir bienes de consumo. ¿Qué comprende todo esto? ¿Qué clase de productos? ¿Los que consumen todos los estratos sociales? Bueno, por supuesto. Incluso aquí nos hemos permitido hacer un cuadro donde está diagramado el impacto que tiene este impuesto en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Se ramifica toda la producción porque los productos de consumo influyen al agro, tienen que ver con los transportes, tienen que ver con los servicios, con el pago de primas al exterior. Sí. ¿Cómo no, Alfredo? Todas las importaciones que se usan para productos de consumo masivo, ¿no? Todos los empaques de todos los productos. Tienen las importaciones, las remesas por servicios, eso va a materias primas, a bienes de capital, lubricantes y combustibles, fletes, seguros, licencias y royalties, otros. Y usted ve cómo eso ramifica absolutamente a todos los sectores de la producción. Es decir, no es un tema que se queda en los grandes industriales, en los grandes propietarios de empresas. Esto es algo que fluye hasta la base de la pirámide. Este es un estudio muy técnico que hemos hecho en la Cámara de Industrias de cómo repercute el impuesto de las importaciones a todo nivel de la economía popular. No es un tema de grandes empresarios. Incluso, por ejemplo, como productos de consumo popular como el pan, la materia prima es el trigo. O sea, el trigo, por lo tanto, hay producción nacional. Y eso es una importación, obviamente, que es justo para elaborar un producto de consumo popular. Así es. Y el tema sobre el crédito tributario, el crédito tributario que se compensa a fin de año este impuesto pagado contra el impuesto a la renta. Las empresas viven de su capital de trabajo, viven de su liquidez, pongámoslo de esa manera. Así como la sangre es para el cuerpo humano, la liquidez es para las empresas. Usted puede tener una empresa muy rentable y quebrar por falta de liquidez. Y las empresas siempre están apretadas en su capital de trabajo. Y lo que esto va a hacer es mermarles durante todo el año su capital de trabajo, su torrente de sangre. Y eso, de alguna manera, lo tiene que recuperar. O sea, es un 5%. Entonces, este 5% obviamente tiene que reemplazarlo mediante créditos. O sea, ¿qué es lo que ocurre dentro del proceso productivo al tener este gravamen del 5% para una empresa? Claro. O sea, lo que esto asumiría es que las empresas siempre han tenido un exceso de liquidez en sus arcas y que tranquilamente pueden prescindir de ellas. No es el caso. Los que estamos cerca de las empresas privadas sabemos que hay que luchar con el flujo de caja todos los días. Entonces, usted tiene que reducir costos, que eso va desde tecnologizar hasta despidos, o tiene que incrementar precios. Usted tiene que recuperar su capital de trabajo porque usted no le puede pagar a sus empleados con crédito tributario. Usted no le puede pagar a los bancos con crédito tributario. Porque entonces mejor sería hacerlo al revés. Si me vas a reconocer esto, mejor a fin de año te lo pago. En lugar de que me lo vaya sacando todo el año y me lo compenses contra el impuesto, mejor te pago a fin de año el saldo entre impuesto e ISD. Ahora, pero esto no es nuevo. Incluso ya desde el año pasado, o existe desde junio del 2010, y la semana pasada que estuvo aquí en contacto directo Carlos Más Carrasco, director del SRI, se le preguntó sobre este tema y veamos lo que él dijo. Cerca de 70 millones de dólares fueron aplicados como crédito tributario, es decir, compensados con el impuesto a la renta que tienen que pagar los contribuyentes. Las cuentas son muy claras. Estimamos que se podría reducir un 15% en la salida de divisas de 20 mil millones más o menos, que era la base para la estimación, a 17 mil millones de dólares, punto uno. Y punto dos, que se podrían estar aplicando aproximadamente 250 millones en crédito tributario, lo que haría que la recaudación neta para el próximo año estaría en el orden de los 600 millones de dólares. Si es que este año se han recaudado 400, quiere decir que habría un incremento neto por el orden de los 200 millones de dólares. Sí, ingeniero. Antes era el 2% sobre la salida de divisas, ahora es el 5%. Los créditos obviamente deben ser mayores. Y el economista Carrasco se refiere a que esos 70 millones se aplicaron el año pasado. Pero, entonces, ¿ha habido estos créditos cuando el impuesto era del 2%? ¿O el SRI en la mayoría de los casos los ha negado con el argumento de que el impuesto a la renta pagado es menor a los créditos? Porque según la información que tenemos aquí, no ha ocurrido esto. Por supuesto, si él lo dice, yo tengo que quererle. Entonces, su experiencia como empresario industrial de una industria que importa también materia prima, bienes de capital, ¿cuál es al respecto? Sí, no hay mayor inconveniente en el cruce. Eso yo pienso que lo que ha manifestado el economista Carrasco es así. Pero el problema está en restarle liquidez a las empresas durante todo el año para después cruzárselos. Es decir, no tenemos que tratar de enfocarnos en si las cifras dan o no dan, sino en el marco general en el que esto sucede. Número uno, y no podemos dejar de decirlo porque esto es un pilar de la estrategia de comunicación de la Cámara de Industrias, reglas claras. Esto pasa por el Congreso Nacional sin debate. Esto pasa con una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional absolutamente desconocida y va al registro oficial de esa manera. Eso es número uno, eso es muy malo para el clima de negocios. Y número dos, yendo al punto de fondo, no dudamos que esto se cruce a fin de año, se están estableciendo las listas respectivas, que confiamos en que se han hecho técnicamente, pero esto merma liquidez a las empresas. Y no sucede que este es el único impuesto. Hay retenciones en la fuente, hay todo tipo de mermas de liquidez a las empresas durante el año. Deberían respetar la liquidez de las empresas, las empresas viven de su liquidez. Y este no es el único impuesto que acaba de pasar. Acaba de pasar impuestos a los licores, acaba de pasar impuestos a las botellas plásticas, acaba de pasar impuestos a los vehículos. Es decir, lo más, una de las cosas más graves de esta situación es el constante cambio de reglas del juego y nuevos impuestos. Eso es lo más grave de todas estas cosas. Ahora, concentrándonos sobre este tema, porque el gobierno insiste en que no hay impacto para el consumidor. Entonces, según lo que hemos visto, tendríamos varios escenarios. Veamos tres. En el primero, el empresario paga el 5% y no traslada el costo al consumidor y pacientemente espera un año del crédito tributario del SRI. ¿Es esto factible? Depende de cada empresa. Eso sí depende absolutamente de cada empresa. No puedo sentarme aquí y decir que todo el mundo va a subir los precios al 5%. Yo creo que depende de cada empresa. Pero por lo menos hay una afectación financiera. Por lo menos hay un costo financiero. O sea, no va a hacerlo, le va a implicar un costo adicional, porque tiene que recuperar liquidez. Pero por supuesto. Y eso no beneficia absolutamente a nadie. Porque usted tiene a sus trabajadores acostumbrados a pagar una participación de trabajadores. Usted tiene acreencias. Es decir, la empresa no es que nació hoy. Y si usted el día de mañana reparte menos utilidad a sus trabajadores que hizo el año pasado, lo miran mal, pues creen que usted ha hecho algo mal. Entonces, eso de absorber costos y absorber costos, está bien para decirlo. Pero el rato que uno va y tiene sus planes de ampliación, o tiene sus inversiones en marcha, o tiene las obligaciones que tiene con los trabajadores, no es tan así, pues, Alfredo. Ahora, en el segundo escenario, se traslada el costo al consumidor, pero el SRI no da el crédito tributario porque el impuesto a la renta pagado es menor. ¿Es esto el más probable escenario y por qué? No le entiendo exactamente el escenario, pero disculpenme. O sea, se paga el impuesto a la salida de divisas. Se lo traslada al consumidor. Ah, ok. Se recibe el crédito del SRI, pero resulta que al momento de aplicarlo, como su impuesto a la renta es inferior al crédito, el SRI no da el crédito, o sea que no le devuelve. Eso también es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Pero aparentemente es una posibilidad que hay mucho, porque en la misma entrevista Carlos Marcas Rasco decía eso, que en ese caso, obviamente, el crédito no se aplica. Claro, si no alcanza el impuesto a la renta, no da. Y ese es justamente el tema. Es decir, hay que separar liquidez y financiamiento de rentabilidad. No se le debe seguir echando mano a la liquidez de las empresas. Y hablaba el economista que abrió una recaudación neta nueva de 600 millones. Tomemos la palabra el economista, él es una persona muy seria. Oiga, 600 millones. Yo creo que estamos ya perdiendo un poco la proporción de los valores. Suben los impuestos en 600 millones, en 800 millones, todo, y no pasa nada. Es decir, son valores... Bueno, es que depende de... Porque antes, en la entrevista anterior, Marisol Corralde decía que en un barrio pobre dice ahora pagan 15 dólares de impuesto y después pagarán 30. Entonces, claro, uno dice 15 dólares, nada. No, pero para esa persona que paga 15, después pagar 30, es el doble. Entonces, eso es perder el sentido de las proporciones. Estamos perdiendo el sentido de las proporciones, Alfredo. Y realmente, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son una extracción no voluntaria al sector privado para poder financiar el sector público. Eso es, para que el sector público pueda proveernos los servicios que debe proveernos. Ahora, pero terminemos con los escenarios. En el tercer escenario se traslada el impuesto al consumidor y el SRI efectivamente del crédito tributario, pero aquí solo gana el empresario. O sea, ¿se permitirá esto el SRI? Bueno, yo creo que todavía vivimos un esquema de libertad económica, de libertad de precios. Nosotros confiamos en que las autoridades deben respetarla. Pero la discrecionalidad, ¿cómo funciona? Porque también se reciben muchas quejas. Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a decirlo por televisión, pero se reciben en los medios de comunicación, que ya se dice, venga a decirlo, no quieren decir por temor, pero se dice que se aplica mucho la discrecionalidad para la aplicación, por ejemplo, de ciertas normas que deberían aplicarse de modo general y obligatorio, pero en la práctica no ocurre. ¿La devolución del impuesto quiere decir usted? Sí, por ejemplo en eso. No tenemos mayores quejas en ese sentido, Alfredo. La verdad que no lo hemos investigado, no lo hemos recabado. Creemos que los socios se hubieran manifestado en ese sentido. Con lo que usted me dice, pues lo vamos a revisar, pero hasta el momento no hemos escuchado nada grave al respecto. Pero le repito, en ese escenario, no es que solo gane la empresa. Vamos a asumir que la empresa tiene una ganancia extraordinaria de 5 puntos porcentuales más. ¿Qué significa eso? Eso significaría, eventualmente, significaría más utilidades para los trabajadores, significaría más dinero para el fisco, porque usted pagaría entonces impuestos a la renta sobre un valor más alto. Empresas rentables no son malas. Las empresas rentables son buenas. Las que son transparentes, por supuesto, pagan todos sus impuestos, que creo que ya el Ecuador de hoy en parte a la cultura tributaria que ha impuesto el SRI bajo la conducción del economista Carrasco. Hay que aceptarlo. Creo que se han formalizado tremendamente. Entonces, una empresa rentable no es mala. Y esto es un punto central. El desarrollo de la industria y de la empresa no beneficia a grandes empresarios. Beneficia a miles de personas. Por cada empresario que hay, hay miles de personas atrás beneficiándose. Trabajadores, el Estado, toda una cadena productiva. Quiere decir que usted necesita más proveedores. Quiere decir que usted necesita más transporte. Quiere decir que necesita más mantenimiento. Empresas rentables son buenas para el país. Que las empresas sencillamente comiencen a... Claro, y son mercados le rinden más al SRI. Ahora, finalmente hay un asunto que es respecto al monto, que se manejan varias cifras. O sea, ¿cuánto asciende dólares el total de importaciones que debe pagar el 5% por salida de divisas? ¿Y cuánto sería lo que se va a recaudar? Bueno, la base de la que habla el economista, que es más o menos la misma que nosotros manejamos, son 20 mil millones de dólares. Y aquí hay una contradicción que yo no entiendo, ¿no? Porque hablan de que este impuesto frenaría la salida de divisas. Pero cuando se les pregunta por los sectores importadores específicos, dicen que ninguno ha sido afectado, en lo más mínimo. Si ninguno ha sido afectado, quiere decir que no está disminuyendo la salida de divisas, que es la visión nuestra. Es decir, desde que ha subido este impuesto, del medio al uno, del uno al dos, no ha frenado la salida de divisas. Porque la gente necesita, pues, las importaciones. Y mientras haya, sobre todo, este nivel de bonanza o de gasto público, como lo quiera llamar, van a seguir las importaciones. Es decir, nadie está importando algo porque le da la gana. No importamos materia prima ni máquinas porque nos da la gana. Sino porque tiene clientes a quienes venderle. Y porque tiene la plata para hacerlo. Exacto. Entonces, nosotros no vemos un escenario en el que va a disminuir las importaciones porque se ha incrementado el impuesto. Hasta ahora no ha sido un caso. Pero en el caso específico, sí va a haber un aumento de precios, ¿o no? Eso depende de cada empresa. Hay que ser muy, muy claros. Pero es muy difícil pensar que si vamos por la calle y usted está cerca de una pared y yo lo empujo, usted no se va a dar contra la pared. Es decir, el causal, el resorte de esto es el incremento de costos. Y lo que es más importante que el incremento de costos es la disminución de liquidez. Las empresas viven de su liquidez. Ingeniero, gracias por su participación en Contacto Directo.